Por supuesto que no voy a estar de acuerdo jamás con nuestro presidente municipal. El trabajo más importante que tiene que hacer un presidente municipal es traer nuevas fuentes de empleo y conservarlas existentes. Y en esa batalla campal que realizan a lo largo y ancho del país, cada uno de los presidentes municipales, él está quedando fuera. Hoy Culiacán está recibiendo ingresos de Ceprofíes que en el pasado se atendieron, de manera que entonces creo que más que verlo como algo inconstitucional, como lo señala el presidente, tenemos que verlo en un sentido de atractividad del municipio. ¿Se entiende la situación por la que atraviesa Culiacán, que requiere de más ingresos? Gracias.